qué rollo muñequitos del señor espero que se encuentren bien chido muy bien el día de hoy en este vídeo quiero hablarles sobre mi experiencia con el chevrolet beat el cual ya casi estoy por cumplir tres años con él falta un mes y pues quiero darles más que nada mi opinión mi experiencia con este carrito mismo que a causa de que ya no lo fabrican este auto empezó a mantener un precio elevado en vez de devaluarse se mantuvo o quizá se elevó un poco más su precio debido a que tiene varias cosas chidas entre ellas el rendimiento de combustible refacciones económicas y sobre todo que son motores muy muy buenos como todo vehículo hay experiencias de dueños de esta línea que comentan que les ha ido muy mal con estos carros cosa que a mí personalmente me ha ido súper bien nada más por el detalle del problema en el sincronizador o los sincronizadores de la caja no sé si es el sincronizador o los sincronizadores pero en mi caso fue ese detalle que hacía un ruido en las mañanas el cual el link del vídeo se los dejo aquí abajo en la descripción desde que lo entregué en la agencia para que entrar en garantía y hasta que me lo terminaron reparando debido a que tuve una mala experiencia en la agencia debido a que no me lo repararon y me lo rayaron al final de cuentas se contactaron conmigo de general motors regresé el vehículo me prestaron otro cambio se aventó casi un mes el carro pero quedó al 100 desde entonces no he tenido problemas de ningún tipo con este carrito así es que les voy a platicar sobre cositas que le han pasado detallitos como rayones raspones el accidente que tuve en él este cosas que le he puesto y también pues hay lo que vaya encontrando para que ustedes se den una idea de cómo traigo mi carrito ahorita tengo un poquito más de 35 mil kilómetros dejen les muestro exactamente tengo 35 mil 395 kilómetros pues bueno muñecos para entrar en contexto este vehículo lo compré en agosto del 2019 hoy estamos a 21 de julio de 2022 ya estoy a días de cumplir tres años con él y la verdad pues mi experiencia desde que lo compré fue muy buena desgraciadamente como 2020 si no me equivoco para finales de 2020 empezó con un ruidito lo que viene siendo la caja que al momento de encender a las mañanas pues escuchaba que algo raspaba entregué la agencia lo llevé lo repararon entró por garantía ahorita ya no tengo la garantía porque decidí hacer los servicios por fuera cosa que no me ha ido mal me ha ido bien en el carrito y cosas que le he puesto pues son estos forras que le he puesto más que nada para mantener un poquito mejor la tapicería los asientos y sobre todo pues porque le da una vista mucho mejor otra cosa que le hice fue el retrofit el cual se los muestro también hice un vídeo el cual el link se los dejo ahí abajo en la descripción y también le mande modificar las calaveras no me pregunten con quien las mande a hacer porque la persona que me hizo el trabajo quedó mal referente a que me las envió y no estaban bien estaban fallando estaban mal pegadas y al final de cuentas pues me salieron más caras de lo normal pues en su momento le cambié también los los faros de niebla se los cambié por led el cual este ahorita uno de ellos le entró un poquito de agua necesito quitar unos taponcitos en la parte de atrás para que el agua se salga pero necesito quitar la fascia cosa que la meta me da un montón de flojera pero en su momento lo voy a hacer lo voy a hacer muñecos así es que también otra cosa más drástica que me pasó que no es tanto pero en mi experiencia y en este carrito pues no fue así fue de que me chocaron en la parte de atrás del carro y aquí todos me acaban de dar un madrazo y detrás esto esta manera se recorrió un chavo en una camioneta me impactó por la parte de atrás lo que viene siendo la cajuela pues se levantó la fascia se dañó y tuvieron ahí que hacer una reparación en la cual quedó super chido lógicamente los vehículos después de que les dan un choque un llegue un accidente ya no quedan al cien por ciento bien ahí se alcanza a distinguir una pequeña diferencia en el cierre de la cajuela pero el vehículo todo todo al cien todo quedó super bien afortunadamente el chavo respondió pagó y sin problema alguno ahorita andamos todo todo al cien miembros respecto a fallas mecánicas creenme que el vehículo no me ha dado ninguna falla mecánica desde entonces también quiero aclarar que el carro pues solamente lo uso de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa y a veces cuando salgo fuera de la ciudad pues me transporto en él cosa pues que mi carrito no está correteado y pues aparte que lo cuido mucho este trato de mantenerlo limpio lavadito para que se vea al cien muñecos referente a su servicio le he metido el aceite original que es el acedelco el 5w 30 con la certificación de exos lo que estoy próximo a hacerle también es el cambio del anticongelante puesto que nunca se lo he hecho lo que sí notado es que ha bajado un poquito el nivel del mismo pero próximamente voy a hacer el cambio del anticongelante para que quede al cien también le cambié las balatas delanteras al carrito y eso se lo hizo un compañero del trabajo él le pedí el favor porque aparte de que es mecánico es de mantenimiento vehicular y él también tiene un bit él también tiene un bit pero lo tiene de taxi y su carro ya tiene creo que 90 mil kilómetros así es que también le sabe bien algunos detallitos que le han salido su carro y también lo que viene siendo cambio de balatas servicios todo ese tipo de cosas creo que me salió como 400 pesos 500 pesos ya con todo y mano de obra pero le metí unas balatas cerámicas algo así que esas a diferencia de las originales ya no hacen tanta mugre o ya no no dejan tanta tanto desgaste en los rines referente a las balatas traseras que son de tambor ahí no ha sido necesario cambiar las balatas traseras porque todavía están en un buen estado así es que les voy a mostrar también algunos detallitos que le han salido a mi carro ah también antes de que se me pase hace tiempo el año pasado en lluvias aquí en la casa donde vivo por mala construcción o mala calidad de los materiales se cayó parte de la fachada el carro aquí donde lo tengo exactamente se encontraba estacionado y le cayó la fachada al cofre del carro de eso no hice un video pero este yo en su momento le reclamé a la constructora eso que pasó y ellos pues me repararon el cofre del vehículo también no me gustó como lo dejaron pero en su momento quiero encontrar a un buen laminero para que le acomode esos detallitos quede el carrito pues bien tengo la intención de cambiar los rines por unos deportivos unos más chidos también tengo la intención de meterle el body kit para que sea más deportivo más bonito al momento de que le hice el retrofit le quité la parrilla que le había acomodado una parrilla tipo deportiva porque desgraciadamente no la pegué bien y se empezó a desprender y la neta se veía bien gacho el carro así es que le volví a poner la parrilla original en el caso del retrofit pues le metí unos proyectores bilet de 3 pulgadas y también le metí led d rl diamante secuencial rgb pero desgraciadamente quiero cambiarlo porque el blanco no se ve blanco blanco sino se ve como un blanco azul un blanco frío le llaman creo este se ve como azul se ve azul en vez de blanco y la neta quiero cambiar la parte de que la posición quiero que sea en la parte de abajo y yo la puse en la parte de arriba en modo recto cosa que ya no me está gustando porque he visto que otros carros se les veo mucho mejor instalados en la parte de abajo muñequitos así es que como les digo le echo varias cositas al carro entre esas le puse ese foco funcional miren con el botoncito de aquí lo controlo igual abrir la puerta se prende junto con este el planeta quedó quedó bien así es que si también quieren ver el video de como lo hice ahí abajo en la descripción les dejo el video también le puse luz led a la cajuela quedó como si fuera original como si así viniera de fábrica puesto que aquí tiene un hueco y este foquito lo pide uno como luz para cajuela de aveo y exactamente la misma medida queda súper chido también les dejo el link del video aquí abajo en la descripción por si alguno de ustedes quiera hacerlo del choque pues le dieron quedó súper bien sin ningún problema esto es lo que no me gustó que quedó un poquito separado de este lugar que de este miren ustedes se van a dar una idea ya con más calma ojalá un laminero lo pueda dejar más chido en el tema de la fase ya me la cambiaron una vez porque como les digo me chocaron y cuando le pones atención si se ve que el color es distinto incluso ahí si le ponen atención este color se ve un poco más claro que este pero también desde la agencia el color de la fascia es distinto al color de la lámina como les digo le mandé a hacer estas calaveras estas están chidas iluminan bien perro bien chido ahorita les voy a dejar un video como funcionan y también aquí en este lado yo tengo un silicón LED el cual pues le quite todos los LED que le había puesto y le puse esa tira en la tercer luz de stop la cual se ve chido de noche más o menos una personalización miren ustedes miren muñecos pues aquí la tira LED se ve blanca yo aquí la veo azul quizá por la cámara pero ahí está también el ojo de demonio el cual se ve chido de este lado también de noche se ve más padre y aquí está el proyector que le metí esos también los compré en Mercado Libre me salió como en 700 pesos más o menos tiene la función de prender también en color ámbar pero iba a ser un desfapalle hacer esa conexión así es que solamente dejé en blanco la cual iluminan bien se alcanzan a fijar ahí se alcanza a notar un poquito la pared y este pues tiene agua pero aún así sigue funcionando súper bien también en su momento lo voy a quitar para sacar el agua y funcione muy muy bien y pues ahí está muñecos pues aquí les comparto mi experiencia con este carrito Chevrolet V 2020 cosa que ahorita no tengo plan de venderlo pero ahorita este andan muy sobrevalorados estos carritos no quiere decir que anden no mames sobre el millón de pesos no 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 nada de eso pero normalmente un vehículo se deprecia un 20% hasta un 30% cada año y en este caso no estos carritos han mantenido incluso pues han subido un poquito más su valor así es que pues ahí si alguien quiere comprarse un bit como les digo son carritos muy buenos muy ahorradores muy económicos en refacciones este ahorita yo no he tenido más problemas mecánicos más que solo ese que fue del del ruido en la en la caja pero de ahí en fuera no he tenido ningún problema lo cuido mucho no es un carro deportivo es un carrito citadino para ir y venir a donde tú quieras te va a llevar el carrito siempre y cuando pues cuidándolo te va a durar el tiempo que tú quieras en algunos grupos de Facebook de Chevrolet VIT he visto algunas personas que ya tienen casi los 400 mil kilómetros y dicen que solamente pues lo que son amortiguadores servicios algunas balatas suspensión porque debido imagínate 400 mil kilómetros pues el vehículo ya tiene un desgaste pero siempre y cuando le den sus mantenimientos y le hagan sus cambios de piezas de refacciones de desgaste el carrito te va a funcionar al 100 muñecos los invito a que me sigan aquí en mis redes sociales como Reds Valivia Facebook Instagram TikTok también les invito a que se suscriban a este canal cualquier sugerencia u opinión ahí abajo en la caja de comentarios con todo gusto los estoy leyendo así es que muñecos pues esta es mi experiencia con el carrito después de casi tres años con él la verdad súper chido súper bien desde el rancho grandote que es Tepic Nayerit se cuidan y se bañan y nos vemos en un próximo video al seco viejón